Gracias Cristian. Seguimos en Norte de Santander porque en las últimas semanas varias personas han sido secuestradas en la zona de Catatumbo. Estos hechos han generado preocupación en la comunidad y las autoridades por el aumento progresivo de estos casos. Por eso establecemos contacto con Diana López. Diana, buenas tardes. ¿Cuántas personas han sido raptadas por estos grupos criminales? Compañeros y televidentes, muy buenas tardes. En las últimas semanas se han registrado seis secuestros en la zona de Catatumbo, entre ellos dos comerciantes, dos docentes y un estudiante universitario en los municipios de Ocaña, Convención, Abrego y Tibú. Ante eso, la comunidad pidió mayor presencia de las autoridades para evitar que se aumenten este tipo de casos. Los casos de secuestro que han ocurrido en las últimas semanas en la zona del Catatumbo ha generado alerta en la comunidad, principalmente de los municipios de Abrego, Convención, Ocaña y Tibú, donde se han registrado los hechos. Ante eso, el defensor del pueblo generó una alerta temprana. Vienen día tras día sucediendo hechos que ponen mucho más en alerta a las autoridades y a las entidades y precisamente el llamado de atención que ha hecho la defensoría del pueblo al gobierno nacional para que atienda dicha situación. En la subregión del Catatumbo y en otras áreas donde el conflicto armado no ha dado tregua, donde las desapariciones, las amenazas, los secuestros, los atentados, las emboscadas han estado en el orden del día. Para las autoridades, este tipo de situaciones que ponen en riesgo los derechos humanos de los privados de la libertad debe ser contrarrestado. Es por eso que se aumentó el pie de fuerza en toda la zona del Catatumbo. Nosotros, muchas de las acciones que hemos prevenido este año han sido gracias a la red de participación cívica. Esta población civil que quiera ese ejército, que quiere a sus soldados y sobre todo que quiere que esta región del norte de Santander sea más pacífica. Les agradecemos que continúen dando la información para ser no reactivos, sino para ser anticipativos en todas las acciones terroristas que estos bandidos pretenden hacer. Por ahora, el defensor del pueblo regional pidió al gobierno nacional medidas más estrictas para esta zona donde la presencia de los grupos armados y la guerra por el control del territorio tiene en jaque el bienestar de la comunidad. Y es que no solamente en la zona del Catatumbo se presentan este tipo de hechos. Aquí en la capital norte santandereana también se han presentado varios casos, sobre todo en la zona de frontera. Ante eso, pues las autoridades indicaron que están realizando aumento de pie de fuerza para evitar que se presenten más secuestros. Pues bien, por ahora está toda la información desde la capital norte santandereana. Diana López, para Oriente Noticias, estamos informando.